El candidato presidencial del Partido Revolucionario Dominicano, Hipólito Mejía, dijo que perdona a sus adversarios, emulando las palabras de su líder, el doctor José Francisco Peña Gómez, ido a destiempo. Mejía se mostró convencido de que los que la emprendieron contra Peña Gómez son los mismos que intentan ahora infamarlo a él. Yo quiero reconocer y agradecer las palabras del Fray Félix Plasencia y del Fray Santiago. Yo diría que hay poco que agregar. En el salido, que no quisiéramos olvidar la muerte de nuestro querido José Francisco Peña Gómez, debemos decirlo. Doctor Peña Gómez, tus amigos, tus contrarios de la luz están con nosotros. Tus contrarios de la oscuridad están en contra de nosotros. Tú los perdonaste. Nosotros también los vamos a perdonar. Vemos que son exactamente iguales y que piensan igual y actúan igual. Pero nosotros, nosotros somos copias piedras de lo que tú nos enseñaste. Y vamos a cumplir a pejotillas ahora que la democracia política por la cual tanto luchaste, ahí, los barrones, sobre el cielo de Quisqueya, y por el contrario, quieren replicar la experiencia. Pero no podrán. Pero sí, el compromiso tuyo, la democracia social, está inconcluso. Además, su feria voluntad de castigar a los corruptos, a los ladrones, a los que se han robado el dinero del pueblo, hay que castigarlo. Hay que defenderlo a la justicia aquí. Estoy convencido que la justicia ya, ya lo condenó y lo va a condenar. Por eso, pero a pesar de todo eso, nosotros también lo perdonamos. Y no es que no sabemos, como dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. No, perdónalos porque yo sí sé que yo saben lo que hacen. Pero de todos modos, nosotros emulamos tu figura y tu ejemplo. Nos sentimos orgullosos de que el Partido Revolucionario Dominicano se someterá a los próximos días a esta contienda electoral en la que hemos caminado, al igual que tú y en compañía, y te recordamos todos los días, palmo a palmo, todo el territorio nacional. Las condiciones de antes ahora son diez veces peores porque la gente tuya por la que tú luchaste permanecen allá, y a la orilla del río, y en el este, y en el sur, y en todos los pueblos del país en peor situación en Colombia. El compromiso tuyo, nuestro compromiso, junto a Doña Peggy y sus hijos, y el Partido Revolucionario Dominicano y los aliados amigos tuyos. Por eso, padres de esta orden, que conocieron perfectamente a Pellagómez, que han demostrado que lo quieren y que saben del sentimiento y el accionado de Pellagómez, gracias una vez más. Ustedes no han sembrado en un terreno improductivo, ustedes han sembrado en un terreno fértil, que es el terreno de la dignidad, el decoro, y es el terreno del Partido Revolucionario Dominicano. Gracias a todos y a todas. Entre los actos hubo una misa en la que los frailes Félix Plasencia y Santiago Batista abundaron en el reconocimiento a la calidad humana, política y ética de Peña Gómez. Mejía aprovechó el escenario para que, con base en el referente moral de su líder y amigo entrañable, reiterar su compromiso de combate a la corrupción. Además de la misa, Mejía acudió al cementerio Cristo Redentor, a donde reposan los restos del líder PRDista. En todos los actos hubo una nutrida presencia de familiares de Peña Gómez y de dirigentes del Partido Blanco.